Un beso frío, desesperado, media sonrisa y se fue Tú, luna mágica, ayúdale a volver junto a mí Dile al oído que necesito tenernos junto a mí Que yo deseo su calor y su cariño Tú, luna mágica, convéncele para que vuelva hoy Dile que están de par en par las puertas del hogar Que tengo música romántica y buen vino Fue por locura, fue pura insolación Una aventura, deseo sin amor Un accidente, una cita en un hotel Fue puro sexo, dile luna que le quiero solo a él Tú, luna mágica, convéncele de volver junto a mí Si vuelve el sol, si vuelve el día Y vuelve tú también Porque no iba a regresar hoy Dile al oído que necesito tenernos junto a mí Que echó de menos su calor y su cariño Fue por locura, fue pura insolación Una aventura, una aventura, deseo sin amor Un accidente, una cita en un hotel Fue puro sexo, fue pura insolación Si vuelve el sol, si vuelve el día Y vuelve tú también Porque no iba a regresar hoy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!